y vamos sumeria ay sumeria no a ver como me va eu acho que vou trazer um tiquinho para ir no próximo aldeão vai 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 boa tá fácil slinger o arqueiro né para proteger e mudo né opa achei dois elefantos achei um pack de gazela perto dos elefantos ótimo vou ver se posso ir rush con slinger e aí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes amurallar, Miner? ¿Tienes...? No, que sí. Puedes amurallar. Ah, sí. No, está bien. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Peraí. Estou procurando o peão. Ah, está ali. Está fazendo uma casa de boa. Achei. Achei. Ah, está fazendo coisa de artigo. Achei ele. Hmm... Hmm... Oh, minha pedra. Rojo hizo Scouts. Cuidado. Pedra, pedra. Pedra, pedra. Ahí voy. Sí, sí. Eh... Renan... Piedra. Ya, perdón. Tarde mucho. Sí. Topo 2, 3... Me faltou comida. Fiquei sem alimento. Perdi. Uh, Bulkao está amurallando de pánico. Tiene miedo. Tiene miedo. Sí, sí, sí. Ya voy. Voy a entrar. Entré. Tiene miedo. y los archivos y vamos a encajar ¿Ya avanza bronce? No, no. Vulcado avanza bronce. Sí, estoy mirando sus oros. ¿Será jugado a la otra muerte de nuevo? No, no, no. No fue tan competente como Alberto. ¡Oh! No había visto que tenemos visitas acá. Oye, ¿están bien? ¿Renan? Digo, ¿miner? ¿Están bien ahí arriba? Ok, bros. Ok, bros. Ok, bros. Ok. Ok, bros. Ok, bros. Ok, bros. Ok. Ok. Sapecas está herido Volcao no tanto Dos en bronce Ya cliqué Yo también Ya O que eu faço de sumério agora, arqueira ou cavalo? Biga, biga Melhor biga arqueira ou biga cavalo? Biga, biga, arqueira Biga, biga, arqueira Biga, arqueira Voy por Sapecas Yo ya Yo ya chicos Y entre a Sapecas Tienes oro? Mándame doscientos porfas Miner? Alguien? Gracias Uuuu Esto es mucho oro Tiempo Mándame doscientos porfas Mándame doscientos porfas Bien, 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 bien Necesito salir Expandirme Expandirme Mándame doscientos porfas Mándame doscientos porfas No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien chicos, estamos bien Bien chicos Bien chicos Bien chicos Bien chicos Bien chicos Galalau murió en las 3 Mucho peligro Galalau murió en las 2 Alberto se judió de Galalau Hey, mata, pobre Galalau Sapecas y Vulcao fueron heridos bastante con los slingers Alberto Carrasco de Galalau Bueno, 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 muy buena chicos, muy buena, nos vemos a la siguiente Hasta luego, hasta luego Hasta luego Bien chicos Gracias.